¡Mira para allá! ¡Mira! 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 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Juli? ¡No! ¡Miren a Juli! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué es eso? Se transformó en Buda. ¡No! ¿Qué es eso? ¡El tiburón! ¡Es el tiburón! Esta es la única canción que no es propia. Todos van a bailar porque todos van a comenzar a iniciar. ¡Atención, eh! ¡A ver! ¡Aquí le sale! ¡Esa canción! ¡Aca! 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 ¡A ver esos tiburones! ¡Esa canción! ¡Aca! ¡Esa canción! ¡Aca! ¡Arriba! ¡Tiburón! 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 ¡A la lista! 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 ¡Arriba! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Me van a comer! ¡En el peseco! ¡No van a comer! ¡Sal del agua mujer! ¡Y ven conmigo a bailar! ¡El tiburón! ¡Eso, Cristóbal! ¡Acá vale todo! ¡En el peseco! ¡No van a poder! ¡Ay, mamá! ¡Qué miedo que me da! ¡Que me come el tiburón! ¡Ay, mamá! ¡Qué miedo que me da! ¡Que me come el tiburón! ¡Eh! ¡Muy bien, eh! ¡Gracias! ¡Un aplauso para los chicos! ¡Gracias, familia! ¡La vamos a hacer más difícil! ¡Genial! ¿Vos? ¿Más lento o más rápido? ¿Qué? ¿Más difícil? ¿Lento o rápido? ¿Qué quieren? ¿Lento o rápido? ¡Rápido! ¡Pará! 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 ¡No puedo! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ay, mamá! ¡Qué miedo que me da! ¡Qué miedo que me da! ¡Ah! ¡Pero lo hicieron muy bien, eh! ¡Chicos! ¡Dos manos nuevas! ¡Lo hicieron excelente! ¡Hola! Yo digo ¡Se animan a ser! ¡No, no! ¡Ey, cabrón! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Que no me dan la luz! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡No te me gana el mar! ¡Tiburón a la vista! ¡Cuántas sonrisas! ¡Qué lindo! ¡Valista! ¡Valista! ¡Pállista! ¡Valista! ¡Valista! ¡Tiburón! ¡Valista! ¡Valista! Te va a comer Cédame la gente El imperio llegó No va a poder Sal del agua mujer Y ven conmigo a bailar Venga mi rechazo Te va a comer Se durmió, no me doy ese camino El imperio llegó No va a poder Ay, mamá Que me come dibujo Ay, mamá Que me come dibujo Muy bien, muy bien Ahora sí Ahora recuperé un poquito de pilas Los vamos a contratar como público estos chicos Obviamente ¿Qué amigo? ¿Te gusta? ¿Te encantó? A mí también Te voy a contar algo ¿Qué? Pedro Sí Gracias Pedro vive en una casa Sí Allá en la ciudad de La Plata Sí Que tiene un montón de sonidos Ustedes seguramente que en su casa también escuchan sonidos Sí 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 A mí 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 Sonidos que no se pueden nombrar Sí Voy a preguntar con la llana Ya viene una Este va a preguntar a una persona adulta Un sonido que escuches en tu casa ¿Qué? Oh Timbre Muy bien Buenísima Un sonido que escuches en tu casa Bien La ventana Un sonido que escuches en tu casa Algo Lo que sea Ahí te pasa la información El perro La tenaz La ducha La ducha El gato En esta canción hay un montón de sonidos Es una canción acumulativa Que van repitiendo ¿Qué? Truenos Es una canción acumulativa que se va repitiendo No te vayas Quedate, quedate, quedate acá Tienen que hacer los sonidos Sí, dice así Mirá, ahí va A ver, que hace más fuerte los sonidos ganan A ver No estaría Ahí va Ahí está Tengo una casita muy particular Tienen que hacer los sonidos para realizar Voy a un rato al patio Aparecerá ¿Quién? Mi perro Mi perro Eso Tengo una casita muy particular Tienen que hacer los sonidos para realizar Voy a un rato al baño Aprender el botón Y el botón que suena Mi perro Mi perro Tengo una casita muy particular Tienen que hacer los sonidos para realizar Voy a la cocina Ayudo a mi mamá Y se me cae el plato Y el botón que suena Mi perro Mi perro Tengo una casita muy particular Para realizar Que voy a ir a la cocina Patina detrás del sofá Ay, 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 oh Me caigo Ah, ah, ah Mirá, mirá Estaban a punto de pegarse los dos conmigo Miren si se rompen la capucha Está todo practicado la distancia Pero casi, casi No tenía que ir Pero mirá, mirá Marcela se rompió la rodilla Ay, Dios, Dios Me caigo, me caigo Ay, ay, ay Y gana el primero Y se me cae un plato Y el botón que suena Mi perro, mi perro Eso Tengo una casita muy particular Llena de sonidos para realizar Y ya tengo sueños De jugar A ver cómo se duermen todos Todos dormidos Todos, 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 todos dormidos ¿Qué hacemos? Se acogió Ahora me parece que nos quedamos sin show No, qué ronquidos Conciertos de ronquidos Miren, miren, miren ¿Qué es? Se mueve la pata Me parece que sueña que es un perro No, Marcela ¿Cómo es? Marci Juli Marci Ay, ya Me duermo Me duermo No, para que se me duermo Me duermo Y gana el primero Y se me cae un plato Flash, flash, flash Y el botón que suena Mi perro, mi perro Muy bien Gracias a toda la gente Gracias a todos